Mi devocional hoy, miércoles. Dios los ayudará. En el libro de Génesis, capítulo 50, verso 24, dice, José le dijo a sus hermanos, Yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solamente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía, con un espinos. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. Quizá en este momento piensas que esas promesas que un día Dios te hizo ya no llegarán a cumplirse. Pues ya ha pasado demasiado tiempo y ni siquiera ves que al menos algo cambia en tu vida, o por lo menos se torne un poco más estable o de un tono claro. Por el contrario, notas cómo pasan las horas, los días y hasta los años, y las circunstancias siguen igual o en peor estado que antes. Y hasta has llegado a pensar que Dios nunca te ha escuchado, aunque te has arrodillado, has clamado, suplicado, llorado, y te has quejado tanto que Dios decidió tapar sus oídos para no oírte y se ha olvidado de ti. Pero en este día quisiera alentarte. Vengo para animarte y recordarte que aunque la promesa se tarde, aunque no veas salir el sol, aunque te veas a kilómetros de distancia de tus propósitos, aunque te sientas en un lugar que no es el tuyo y has salido de tu zona de confort y del lugar al que perteneces, tienes que saber que aquel que te hizo la promesa es fiel y nunca te mentiría. Y por encima de todo pronóstico, de todo tiempo, de todo espacio, de todo camino escabroso, de toda distancia o lugar, Él la cumplirá. Por lo tanto, mi querido hermano, si hoy te sientes lejos de lo que habías soñado, si en este momento crees que tus sueños ya están perdidos, si ves que estás apartado de todo lo que anhelabas en tu corazón y tus metas se han hecho imposibles de alcanzar y tus victorias son lejanas, es tiempo de creer. Es el momento de confiar en que Dios te ayudará y te sacará de ese lugar de desolación y esclavitud y te hará regresar de nuevo a la tierra prometida, a ese lugar donde tanto has anhelado, a esa tierra donde hay abundancia de paz, donde sobra y abunda el amor y la tranquilidad, donde no hay dolor ni tristeza, donde Dios entrega victorias en tus manos y es la tierra que Dios mismo te ha prometido. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por cada promesa que me has dado, porque ahora tengo la seguridad de que cada palabra que has dejado escrita en la Biblia está sellada y firmada con la poderosa sangre derramada en la cruz del Calvario de tu Hijo Jesucristo. Y aunque se tarde esa promesa, en algún momento se cumplirá, porque eres fiel y nunca mientes. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mi querido hermano, me gustaría invitarte para que des pasos de fe y avance sin miedo hacia esa tierra prometida que Dios tiene preparada hoy para ti. Ve corriendo a esos lugares de delicados pastos donde el Señor te hará descansar. Camina por fe, anda con confianza en que Dios es quien te ayuda y de esa manera empezarás a ver una lluvia de bendición para tu vida. Solo déjame decirte que aunque estés pasando por malos momentos y creas que Dios se ha apartado de ti, eso no es verdad. Nada de lo que puedas estar viviendo es el final. Debes entender que es parte de la travesía de este mundo y más pronto que tarde, todo esto también pasará y te aseguro que llegarás a ese maravilloso destino que el Señor ha preparado para ti. Mi amigo, otra cosa que debes tener claro es que todas esas promesas que están en la Biblia son tuyas. No fueron solo para el pueblo de Israel, son también para ti, están a tu alcance ahora mismo por medio de Cristo. Eres heredero de todos esos tesoros que están allí guardados solo para que tú los tomes, los creas y los disfrutes como nunca antes lo habías hecho. Descansa en lo que Dios quiere para ti y es prosperarte y devolverte a la tierra de donde te sientes lejano. Él desea que vivas en un lugar de abundancia y de paz donde puedas tener protección y descanses en la paz y el gozo que solo Él te puede brindar. ¿Has perdido cosas importantes en tu vida? ¿Te sientes lejos de tus sueños y crees que son imposibles de alcanzar? Te motivo a que nos escribas en los comentarios y nos cuentes tu historia. Ten presente que Dios te ha hecho promesas que sin lugar a dudas cumplirá porque Él es fiel y te ama. Esperamos que este mensaje haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Recuerda siempre que Dios quiere hablarte de distintas maneras y esta es una de ellas. Esfuérzate siempre por llevarlo a la práctica en tu diario vivir. Por favor, dale me gusta y compártelo con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Y si tienes alguna petición, escríbela en los comentarios y junto a nuestro equipo de oración e intercesión te estaremos respaldando en oración. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando subamos nuevo contenido. Bendiciones.